Ahora, guarda y vamos, güey. Ah, va, super. Ah, va, super. No te aprieto de claridad, no te aprieto de que te has perdido Tú tienes la vida, por eso ninguno dio el siguiente paso No te aprieto de que intento descargarás tu amor No te aprieto de que intento descargarás tu amor No te aprieto de que intento descargarás tu amor No te aprieto de que intento descargarás tu amor Huelvo este parado de que intento descargarás tu amor Número esto protección con tens por los poderos Tú, tú sí que sabías Tú, tú sí que sabías Tú, tú sí que sabías El sol es tu piel, en el aire El sol es tu piel, intento crecer algo más común Un sol es tu piel, y el sol es tu piel Sobre tu piel, y el sol es tu piel Tu piel, y el sol es tu piel